Maniatados y tirados en la acera de esta vivienda, en Phoenix, Arizona, así fue como terminó el sueño americano para estos 34 inmigrantes. Los hispanos fueron capturados en un vecindario, al sur de Phoenix, luego de que un residente de la zona alertara al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE sobre la presencia de un grupo grande de indocumentados, confirmó este miércoles la Agencia Federal a Mundo Hispánico. Rápidamente, agentes federales y de ICE llegaron al lugar de la denuncia, donde encontraron a los 34 indocumentados dentro de esta casa. 27 de los detenidos eran guatemaltecos, 5 eran ciudadanos mexicanos y 2 eran hondureños. Los inmigrantes debieron esperar tirados en el suelo hasta que llegara este autobús de ICE, donde fueron transportados para luego ser procesados y detenidos por violación a las leyes de inmigración asociado con el contrabando de personas. Actualmente todos están a la espera de ser deportados de Estados Unidos. Esto surge a tan solo horas de que la Agencia Federal diera a conocer el arresto de 360 inmigrantes más en varios estados del país, como Oklahoma, Texas, Florida y las Islas Vírgenes. Reportando para Mundo Hispánico, desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno.